Bienvenidos a Presidencia al Día. Este jueves la mandataria llegó hasta Peñalolén para la inauguración de la planta de fabricación de hormonas femeninas más grande de Latinoamérica, perteneciente a la planta Grundental, que es parte del proyecto América, con el cual el grupo apuesta a ser la plataforma de negocios para toda la región, a través de una inversión de 14,5 millones de dólares. China necesita más empresas que se las jueguen, que generen empleo, que crean en la innovación y se comprometan con un crecimiento inclusivo. Empresas como esta, donde detrás de un moderno edificio hay personas desarrollando soluciones para mejorar la calidad de vida de otros y un grupo de trabajadores muy comprometido con su trabajo. En el Congreso Nacional, la Presidenta inauguró el tercer foro parlamentario Beijing 20 años después, que tiene como tema central la igualdad de género y medios de comunicación, con el fin de promover y fortalecer la inclusión de voces femeninas y la representación no estereotipada de mujeres en los espacios informativos. Y en el Palacio de la Moneda, la jefa de Estado encabezó una reunión con los subsecretarios y subsecretarias de su gabinete. Si desea más información de la agenda de la Presidenta Bachelet, visite nuestro sitio web y contáctenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por informarse con Presidencia al Día.